Sí ¿Sabes qué te voy a hacer? Pues no sé ¿Qué me vas a hacer? ¿Tú qué crees que te puedo hacer? Fotógrafo admirado, talento es lo que tiene Expert on drugs, Rubén RBN Hola chicos, soy Rubén RBN Y con motivo del día de la madre Aquí tengo, pues a mi señora madre, a la señora Pilar Hola ¿Bien? Bien, bien ¿Sabes qué te voy a hacer? Pues no sé ¿Qué me vas a hacer? ¿Tú qué crees que te puedo hacer? Según papá ya ha pasado por aquí, ¿qué crees que te voy a hacer? Pues pintarme y... Maquillarte, ¿no? Sí Pues nada, he traído como bien os he dicho a mi madre Porque es la semana de la madre hoy, domingo Es el día de la madre Así que he traído a mi madre para que os cuente un poco más Cómo era yo de pequeño A ver, cuenta, cuéntales cómo era yo de pequeño Pues era que era muy artista de siempre Le gusta mucho bailar Luego también dibujaba muy bien Y además, bueno, veréis la sirenita esa que tiene ahí grabada Que la hizo con cuatro años Y luego, pues nada, a raíz de ya nacer su hermana Que él tendría cuatro años y medio Pues lo típico, con las Barbies de su hermana Y todas las muñecas las que quería que tuvieran el pelo largo para hacerle peinado O sea, que me gustaba mucho peinar las Barbies Sí, peinar a las Barbies Ajá O muñecas que fueran con el pelo largo Eso daba ¿Y qué gustos musicales tenía yo de pequeño? Pues las Spice Me gustaban las Spice Pero vamos Mira, Cristina Aguilera, Abril Sí, todas esas Pero vamos, es que era, vamos, lo más A todas horas estábamos Y entonces has dicho que yo era artista Desde pequeña yo era artista Sí Porque me gustaba dibujar y qué más Y pintar Y pintaba Y hacer disfraces O sea, preparar todo cuando tenían que bailar en el cole Ajá Él hacía la coreografía Y bueno O sea, que tú siempre has visto que yo era diferente, ¿no? Al resto de los niños, por así decirlo, ¿no? Un poco Un poco diferente Sí Porque me gustaban otras cosas, ¿no? No eran las cosas típicas Sí, además siempre iba con chicas en vez de con chicos Y entonces, pues nada, muy contenta Bueno, entonces tú eso, ¿cómo lo vivías? El que yo fuera diferente a los demás niños Pues nada, bien, porque era una cosa que íbamos viendo Y tampoco lo llamó mucho la atención ¿Y qué le dirías a esos padres que están viviendo O sea, que se están dando cuenta de que su hijo es diferente Que le gustan otras cosas que no le gustan a los demás niños? ¿Qué les dirías tú? Porque hay muchas personas que están viviendo un conflicto ahora en sus casas Porque sus hijos son homosexuales O les gusta, pues eso Están más con las niñas O las cosas de las niñas Entonces, ¿qué le dirías? Pues nada, pues que le apoyen en todo lo que es Que son personas normales y corrientes Y ya está Y luego somos cariñosos a ratos Como todo el mundo Como todo el mundo Y nada, pues eso Que les apoyen mucho Que ya está, que no pasa nada Que tan felices que estamos todos Porque en realidad es como a quien le gusta el azul A otro le gusta el rosa A otro no hay nada más allá Simplemente es una opción Que no elegimos Que va con nosotros desde que nacemos Bueno chicos, pues Este es el consejo de mi madre Que sé que muchos de vosotros me escribís Porque tenéis unas situaciones así difíciles en casa Pues le ponéis el vídeo Tanto de mi madre Como el que grabé con mi padre Y bueno, pues ellos os dan Pues tips De cómo ellos han vivido Una situación así, ¿no? Que no deja de ser algo diferente Pero que a la realidad es algo muy normal Teníamos miedo de lo que pensara la gente y eso Pero bueno, ya llegó un momento En que gente que nos pensábamos Que iban a reaccionar un poco raro Pues la verdad que han reaccionado La verdad que yo no he tenido problema de... ¿No? ¿Verdad? No, nada Lo que hay que ser es como uno es siempre, ¿verdad? No hay que estar ni dando explicaciones Ni explicando cómo sientes O cómo tus gustos o tal Si eres tal cual tú te sientes Creo que es la mejor opción, ¿no? Ser tal cual eres Y no darle explicaciones Y así lo acepta todo el mundo Y vivirlo con naturalidad Que al fin y al cabo es lo normal O sea, vivirlo con total normalidad Pues nada chicos He traído a mi madre Porque voy a hacer drag Mam, sí Sé que lo estabais pidiendo Porque en el anterior te libraste En el anterior solo te puse una peluca Y ahora ya tengo que hacer el completo ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Pues vamos a ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!